Todo mi sentido va pidiendo más, eso hay que tomarlo sin ningún apuro Disponido, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído, para que te guardes si no estás conmigo Ya, mi vida, para ver cómo se sabe, si no quiero ver cuánto amor ha ni llegado